92. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 15. 7. 10. 11. 15. Con el tatatatá, ta-ta-ta-ta-ta Quiero que muevas caderas debajo hacia abajo que hagan tatatá Este ritmo se hizo pa' que bailes todo el mundo sin discriminar Lo bailan los chinos y los rusos porque este ritmo es un abuso Banea, banea hasta abajo Yo sé que te gusta y relaja Ah-ah-ah Yo sé que te gusta bailar tatatá Ah-ah-ah Yo sé que te gusta bailar tatatá Y mi golpe es mi atrevimiento La cosa es que yo soy sincero Voy a darte el ta-ta-ta-ta-ta-ta Por el mundo chacero Miami Mano pa' arriba, Puerto Rico Venezuela, Colombia México, República Dominicana Cuba, Latino Con el ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Con el ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Con el ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Con el ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Pa' bailar ta-ta-ta-ta no hay excusa Porque el pasillito se usa Mami, levantarte la blusa Pa' que te muevas como una medusa Ah, ah, ah Yo sé que te gusta bailar ta-ta-ta Ah, ah, ah Yo sé que te gusta bailar ta-ta-ta-ta Sigue moviéndote, que a mí me encanta Mamita, tú no eres una santa Voy a darte tu ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta De Miami hasta Atlanta Que no es que yo sea divino Me dicen el chico divino Lo baila Tatito Tamino Mucho gusto, yo soy Huberchino Con el ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Con el ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Con el ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Choni 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 Mujeres Jajaja Que lo dice el Juve El Juve Chino Mister Black Oiego Moise Conel Ta, 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 ta